Mientras España era una república, el 18 de julio de 1936, este tipo que se llamaba Francisco Franco hizo un golpe de estado porque no le gustaba la república. Esto originó la guerra civil española, pero eso es tema para otro vídeo. Básicamente los que apoyaban a Franco ganaron la guerra y esto terminó en una dictadura. Los ciudadanos tenían menos derechos, se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos y también se prohibieron los libros y películas que estuvieran en contra de Franco. Franco también hizo que en Cataluña y el País Vasco se hablara el castellano. Pero Franco, ¿per qué no pueden hablar catalán? Pues... es que lo ves, no entiendo el catalán. A principios de la década de los 50 España comenzó a hacer más acuerdos con otros países como Estados Unidos y en 1955 fue admitida como un miembro de las Naciones Unidas. A partir de 1960 la economía en España comenzó a mejorar porque antes era una de las cosas que peor iba. En 1970 los ciudadanos comenzaron a presionar más a Franco y al final en 1975, a sus 82 años, Franco murió. Luego de eso España pasó por una transición democrática, pero eso te lo cuento en otro vídeo. Gracias.